Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una interesantísima partida de la final que está disputando nada más y nada menos que Stockfish contra Dragón. Vamos a ver cómo en esta partida hay dos interesantes sacrificios de las inteligencias artificiales. Vamos, sin más dilación con este partido. Bien, vemos que Dragón en esta ocasión lleva piezas blancas y salía en esta partida en la ronda 450 con la apertura de peón de rey con e4. Aquí las negras que las lleva Stockfish responden con la defensa francesa con e6, e4, e5 y e5. La blanca emplea la variante del avance. La partida siguió con c5. Esto es teoría de la variante del avance. C3, caballo c6, caballo c3, dama b6. Esto se ha jugado muchísimas veces. Aquí, aunque la línea que juegan las blancas no es la principal, sí que es una de las principales. Aquí juegan con alfile 2, las blancas. Pero deciros que a3 es la más principal de esta variante del avance de la francesa. Donde las negras juegan con c4, caballo bd2 y las negras juegan caballo a5, bueno, pues apuntando el punto de b3 para intentar colarse por ahí. Y si las blancas avanzan, pues capturar y luego tienen un buen, capturar al paso, un buen punto de apoyo en algún momento en c5. Y además el peón de c6 se les quedaría a las blancas, digamos, retrasado. Es por eso que normalmente a3 es la principal, ¿vale? En esa línea que hemos visto hay totalmente, bueno, total igualdad. Igual que la que emplean las blancas aquí, que en vez de a3 juegan alfile 2. También es una variante muy popular, el ataque pausen se llama esta variante. Y aquí la jugada que hace Stockfish con f6 atacando el centro, tratando de minar el centro. No es lo más empleado esta jugada. Se ha jugado bastantes pocas veces este f6. Deciros que aquí la captura en d4 es lo más empleado. C por d4 en esta posición, tras c por d4, caballo h6. ¿Para qué? Para llevarlo hasta la casilla f5 y tratar de estar presionando sobre el punto d4. Por ejemplo, tras caballo c3, que también es lo más jugado, el caballito ya está presionando junto con el otro caballo y la dama el punto d4. Como os digo, no juega Stockfish de esta manera, sino que trata de minar el centro con f6. Aquí dragón se enroca, pone bajo seguridad a su rey, f por e5, ya han destruido ese centro, d por e5 y alfile d7. Bien, hasta este momento las negras tienen atrasado el desarrollo del flanco de rey. Por lo tanto, quizá quieran enrocarse en largo para proteger a su monarca. C4, las negras, bueno, las blancas atacan ese centro negro, más bien la configuración de peones de las negras. Y aquí avanza sencillamente Stockfish ganando espacio en el centro, ese peón está protegido. Y ahora caballo bd2 juega dragón. Stockfish juega dama c7 tocando el peón central junto con el caballo. Solo defendido por el caballo de f3. Pues dragón le mete aquí, dice, oye, cómete el peón, pero te voy a meter ya el caballo al ataque. Y Stockfish no lo duda en ningún momento y juega a caballo por e5. Torre e1, de esta manera, la torre se posiciona en la columna central. Y no solo está tocando una vez más al caballo, sino que por rayo x ese rey también está siendo mirado con cara de pocos amigos por parte de la torre. Aquí se juega caballo f6 enfrentando a los caballos. Stockfish de momento tiene un peón de ventaja. Cambian las blancas, caballo por e5 y dama por e5 tocando el caballo central. Pero cuidado, que la torre está ahí mirando a dama y rey por la columna. La partida continuó con caballo g5. Fijaos que ya hay una pieza menos. La dama puede ser atacada. El rey que está detrás también. El caballo está coordinando junto con la torre para intentar recuperar el peón central. Y aquí Stockfish lleva la dama la aparta de esa mirada de la torre a c7. Y ahora viene un potente primer sacrificio de dragón. Pero atención que hay más sacrificios. Y el próximo es por parte de Stockfish. Pero fijaos que jugada hace aquí dragón. Caballo por e6. Buena jugada que ataca a la dama. Recupera su peón. El rey está en el centro todavía. Muy peligrosa la posición para las negras. Porque pueden ser, digamos, atacadas fuertemente. Aquí captura al fil por e6. Aceptan ese regalito de dragón. Pero ahora dragón recupera su pieza con la sencilla alfil g4. Atacando al alfil. Está clavado. No se puede ir. No se puede defender con ninguna pieza. A no ser que quieras defenderlo con el rey. Y luego que te capturen. Y encima estar bajo ataque. Por lo tanto ya abandona la idea de proteger al alfil con ninguna pieza. Así que lo devuelven las negras. Con enroque largo. Poniendo seguro también al rey. Y torre por e6. Recuperando pieza. Aquí sencillamente se amenaza a capturar al caballo. Ya que el rey está siendo atacado por el alfil. Por lo tanto retiran el rey de esa descubierta. Alfil g5 atacando al caballo. Y mirando ahora a la torre por rayo x. La partida continuó con la defensa de ese caballo. Con alfil e7 y alfil f5. H6 tocando al alfil. El alfil se retira a h4. Y ahora torre f8 por rayo x. Está tocando al alfil de f5. Que no está defendido. Pero también las blancas juegan dama e2. Y de esta manera tocan directamente. Si este alfil indirectamente está siendo tocado por la torre ahora con dama e2. Tocan directamente al alfil de las negras. Es por eso que lo retiran aquí. Alfil d6. Y toca el peón de h. Pero ¿quién se va a comer el peón de h en ningún momento? Si puedes capturar. Digamos dejar atrapado al alfil con la simple jugada g3. G3. Bien dicho eso. Aquí juegan alfil por f6 las blancas. Torre por f6. El alfil queda tocado. Así que se cambia las torres. Torre por f6. Y ahora atención que esa torre está tocada. Claro. Tiene una torre de ventaja. Lo más humano es zampársela. Dice oye me la zampo. Pero aquí Stockfish tiene otra idea. Dice no me la zampo. Te voy a capturar en h2. Esto da mucho miedo. Porque ahora que cuando te comas la torre. Te va a quedar con el alfil atrapado. Ya que tras rey f1 Stockfish le dice da igual que me atrapes el alfil. Te como la torre. La recupero. Más bien dicho. Y ahora dragón juega g3. Diciendo oye el alfil donde va ahora. Va a venir quizá una dama a algún sitio. Y me lo voy a comer. Pero Stockfish le mete ahora el sacrificio. Se lo devuelve a dragón. Antes había sido dragón y ahora le dice Stockfish. Ahora te devuelvo yo aquí el sacrificio para comerme todos los peones y desnudar a tu rey. Alfil por g3. F por g3 y dama por g3. A cambio de la pieza. Las negras tienen el rey más seguro que las blancas. Y también tienen tres peones extra. O sea tres peones extra y seguridad del rey. Bien. Parad el vídeo aquí ahora mismo e intentar pensar quién gana aquí. Dejadme en los comentarios viendo esta descompensación que hay aquí para los dos bandos. Cada uno tiene sus armas. Decidme en los comentarios si soy capaz de quién gana esta partida. Las blancas con su pieza de más y su rey inseguro. O las negras con sus tres peones y un rey seguro. Bien. Vamos a ver qué pasó. Torre e1 juega dragón doblando piezas mayores. Y aquí le dan un respiro a su aire para que esté más seguro. Dama g4, claro, como lleva una pieza de ventaja, dragón quiere cambiar las damas. Stockfish que no quiere. La lleva a c7 y ahora alfil e4. Mirando por la diagonal pues al enroque sigue la partida con torre e8. Lleva la torre a la columna abierta. Stockfish. Y aquí torre e2. Reguía a7 y dama f5. Ya dragón toca un peón, uno de los peones a cambio del alfil. Bien. Las negras dicen, oye, me da igual que te comas estos peones porque también tengo ataque. Y llevan la torre a g8 de la columna que ha dejado de defender la dama al mover para comerse el peón. Y aquí las blancas enfrentan las torres. Torre g2. Dama por f6. Para zamparse todos los peones sería un error. Fijaos. Dama por f6. Torre g4. Una jugada que está invitando a que las blancas se zampen el otro peón. Sería aún más grave zamparse ese peón. Dama por h6. Dama f7. Jaque. Te vas a comer un peón. La torre está muy agresiva también. Y bueno, tan agresiva que no deja el rey moverse para la columna g. Entonces tras rey e1. Torre g1. Jaque previo. Ahora el rey no puede salir. Y una vez mueva el rey. A d2, por ejemplo, dama por c4. Y aquí se amenazan varias cosas. Entre ellas la primera. Oye, jaque y me zampo tu dama. Y también el peón. Pero es que hay temas de mate. Aquí las negras están ganando en todas las variantes. Si mueven este peón, por ejemplo. Dicen, oye, voy a mover este peón. Bueno, el de b30. Ataco la dama. Pues vendría un jaque mate. Mate con dama c3. Mate. Si aquí, por ejemplo, dice, oye, la voy a atacar con el alfil. Pues viene un mate con dama c1. No solo toca su dama, sino que jaque mate. Porque el rey no puede escapar. Bien. Pues entonces, la blanca, evidentemente, no entran en este tema de zamparse los peones y juegan torre g2 enfrentando las torres. Stockfish que se la lleva a la otra columna abierta. Dice, no quiero cambios. Alfil e3 y h5 juega aquí stockfish. La partida ha sido con torre e2 enfrenta otra vez las torres. Torre por e2, cambio stockfish. Rey por e2 y h4 intentando coronar este peón. Rey d3 juega dragón. Dama e5 que enfrenta a las damas. Ahora stockfish sí que quiere cambiar las damas para ligar los tres peones. Dragón aquí no acepta y juega alfil e4 diciendo, oye, cámbiame tú. Porque si te cambio yo, sería más un error. F por e5 y parece que en esta posición, rey e4 tocando ese peón. b5, rey por e5 y b por c4. Y estos peones son capaces, según las máquinas, de conseguir igualdad en la posición. Y como te descuides, todavía ganan las negras. Tienen compensación con ese alfil. Bien, por lo tanto, las blancas no aceptan ese cambio y juegan alfil e4. Dicen, oye, no, cámbiame tú. Tampoco stockfish acepta y ahora dama h5 tocando el peón. f5 que toca al alfil, dama por f5. Se zampa un peón en las blancas. Dama c7, a3 y ahora la dama penetra tocando al rey con la idea de avanzar el peón. Y está a tres pasos de la coronación. Bien, aquí se cubrieron con el alfil a f3 y cuidado que el peón queda tocado, el peón dc. Pero claro, el alfil también está tocado si la dama se va, pero se va con jaque intermedia. Stockfish prefiere defender ese ataque y ahora dragón juega b4. Y dama g7. Y a la barrita le acaba de dar un susto con esta jugada de stockfish. Stockfish en su versión más avanzada aquí debe de verse muy, muy perdido para jugar esa jugada. Porque parece que es mucho mejor, oye, ya que estamos en vez de... Perdón, aquí dama g7 es la que hace. Lo que os quería decir, que capturan, quería capturar yo con el blanco leche. Que parece mucho mejor que capturar con el peón y dice, bueno, un peón que me llevo. Pero en este momento stockfish se debe de ver muy, muy mal ya, perdedor, para hacer esta jugada que realmente parece muy mala. Ahora, tras dama por c5, capturan un peón las blancas, stockfish lleva el rey a b8, dama d6 jaque, rey c8, dama f4, apunta a todos los peones, quita el contrajuego de la dama. Y aquí juegan b6 y dama g4. Ahora, en realidad ya se podría comer peones, por ejemplo, dama por h4 parece que se puede comer. Pero sencillamente lo que hace es ir a lo seguro, dragón le dice, oye, me vas a cambiar las damas sí o sí, porque te estoy atacando al rey y a la dama. Por lo tanto, tras dama d7, se cubren dama por d7, rey por d7 y rey por d4. Y ahora son 3 peones contra 3, pero un alfil de ventaja, h3 sigue la partida, el alfil controla el peón, pero no solo eso, sino que da un jaque con alfil g4 jaque y tras mover a rey c6, alfil por h3, cae otro peón y son 3 peones y piezas contra 2 peones. Bueno, rey d6, alfil c8 y a la negra ya parece que le da todo igual y ni avanza en el peón. Aquí a5, b por a5, parece que es un poco mejor b por a5, pero Stockfield ya vislumbra aquí un jaque mate en la lejanía. Por lo tanto, ni juega de esta manera, sino que juega rey c7, alfil por a6, cae otro peón, rey d7, c5 y tras rey c6, c por b6, rey por b6, aquí dragón ni aparta el alfil. Tiene la posición tan ganada que ni lo aparta. Juega rey d5, a la blanca no le importa ese alfil porque tras rey por a6, esto ya es un paseo para Stockfield, digo para Stockfield, para dragón que va a coronar su peón campeón. Aquí se jugó rey a7, b5, el rey se va a b8, b6, rey c8, b7, rey d8 y coronaron. Y esto se acabó en poca jugada, tras rey e7, dama f4, rey e6, dama g5, rey f7, rey d6, rey f8 y rey e6. Y ahora ya va a venir el jaque mate porque el rey tiene que ubicarse en la casilla crítica, rey e8 y dama e7, jaque mate. También valía, evidentemente, dama g8. Bien, amigos, pues una partida donde las dos inteligencias artificiales sacrificaron sus respectivas piezas, pero en este caso dragón se impuso al todopoderoso Stockfield. Espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta, también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace en la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.